A pesar de que ya se encuentra avanzada la temporada vacacional, aún no se ve reflejada la alta afluencia turística en el embarcadero de la Isla de la Piedra. Así lo mencionaron operadores de lancha de lugar, quienes indicaron que en las últimas semanas el movimiento de pasaje apenas ha incrementado entre un 5 y un 10%. Aquí está un poquito aumentado lo más, no creo que ha aumentado mucha gente local y luego que viene de fuera, pero ha habido muy poquita gente. Esperemos que esta semana se reponga un poquito mejor, un 5% de la gente que estaba pasando, más o menos. Viene gente de fuera, pero no tanto. Detallaron que se espera un fuerte repunte durante la tercera semana de julio y que esperan se mantendrá hasta la segunda semana de agosto. Señalaron que los principales atractivos que reconocen los turistas son las playas tranquilas de la Isla de la Piedra, así como la gastronomía del lugar. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.